Colombia, todo el tiempo lo llamaba, 50 mil veces al día y siempre estaba con una sonrisa disponible no solamente para todas las candidatas, sino para todos los dolores de cabeza que le di Él es Marvin Peralta ¿Marvin? Muchísimas gracias por todo, Marvin ¿Quiere decir unas palabras? Bueno, como dijo la madre de la señorita aquí, yo también este evento me lo gocé muchísimo Sí, tuve muchas llamadas de Isabel a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana Pero de verdad fue un evento muy, muy excelente Y me siento bien orgulloso por participar en este evento No, no se lo enseñes a nadie, enséñatelo aquí Muy bien, vamos a conocer entonces ti Fotogénia Muy buenas noches a todos y a todos sabemos, mi nombre es Marvin Peralta Fue muy difícil elegir entre tantas bellezas una ganadora Pero como concurso al fin, una tiene que ser la ganadora No porque es la más bella de todas, porque todas son unas bellezas Ni porque es la favorita mía Sino por su buen desenvolvimiento ante la cámara Su forma natural de posar Y su belleza, ¿sabes? So, esta persona es La señorita Bolívar Miss Fotogénia Miss Fotogénia 2012 Señorita Bolívar Vamos a conocer entonces Miss Internet Isabel López ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!